La estadista boliviana María José Vargas volvió por unos días a nuestro país. Retorna como la número dos del ranking profesional de los Estados Unidos. Estuve en el torneo que fue el US Open, que salí segundo puesto, perdí con Paola Longoria. Anoche arribó al país María José Vargas, quien actualmente ocupa el segundo lugar en el ranking profesional de raqueta en Estados Unidos. Hoy ya estoy en el segundo puesto, bueno me costó mucho, la verdad que me sacaba muchas ventajas rondas. Pero con un gran esfuerzo logré pasarla y espero mantenerme y subir al primer puesto. Luego de que consiguiera ascender del tercer al segundo puesto, la deportista cruceña tiene como meta ser la número uno del mundo. Aunque para ello debe superar a la mexicana Paola Longoria. Claro que sí, ese es mi sueño desde que comencé a jugar raqueta. Desde chica siempre quise ser la número uno a nivel profesional y ya estoy ahí de alcanzarlo. En su estadía en Santa Cruz, María José realizará una clínica de raqueta del 17 al 22 de noviembre. Viene mi entrenador Cliff Swing, que fue la leyenda del raqueta, fue siete años mejor del mundo. Él viene a dar las clínicas del 17 al 22 de noviembre.